Ay, mi amor, qué bueno que te encuentro despierto, cariño. Hola, amor, ¿cómo estás? Fíjate temprano. ¿Por qué no has pagado la tarjeta? Discúlpame, mi amor, pero estoy aquí internado. ¿Y qué? ¿Me voy a perder la oferta o qué? ¿Y qué quieres que hagas? Estoy ya todo el tiempo aquí. ¿Y no tienes 50 en efectivo? ¿50 pesos? Ay, ¿cómo crees? ¡50 mil pesos! ¿50 mil pesos en un bolso? No, no podemos pagar 50 mil pesos en una bolsa, por favor. Ah, ¿pero por qué no? Todos los esposos de mis amigas las complacen en todo. Y tú a mí jamás me complaces en nada. Porque los esposos de tus amigas son millonarios. Nosotros definitivamente no. Siempre es lo mismo contigo. Mira, ahí en la casa está la cartera. ¿Puedo ir por ella? ¿Me lo juras? Ay, mi amor, eres el mejor marido del mundo. ¿Sabías eso? Regreso más al rato, ¿ok? Perdóname que te lo diga, pero tu esposa es una... Sí, ya sé, ya sé. Ni me lo digas. ¿Por qué crees que ya no quiero estar con ella? Ya quiero estar contigo. Tú sí me escuchas, sí me entiendes. No tienes por qué sentirte mal, pero eres una buena persona. ¿Papi? Ay, mi amor, qué bueno que viniste. Te traje algo. Ay, corazón, no te hubieras molestado. ¿Ya viste? Sí, ¿qué tiene? ¿Qué es eso? Está increíble, ¿no? Pues está muy bonito, pero ¿qué tiene? Pues precisamente eso. Quería ver si me lo comprabas. Sería muy bonito, corazón. Pero ¿no crees que primero habría que vender el tuyo? Pues sí, papi, eso sería lo ideal. Pero pasó un idiota y me pegó. ¿Cómo crees? Sí. ¿Cómo crees? ¿Pero estás bien? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue eso? El viernes pasado. Ay, Vivi, el viernes pasado, por favor. ¿Por qué no te haces ya responsable de tus acciones? Todo tiene consecuencias, ¿entiende? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me suba así, al camión? Que trabajes, eso es lo que quiero, Vivi. Que ya por fin te hagas responsable. Eres tal como dice mi mamá. Egoísta y codo. ¿Sabes qué? Mejor ya me voy. Siempre es lo mismo contigo. Vivi. No puedo creer que se traten así. Es que ni siquiera te preguntó cómo estás. Yo tengo la culpa por darles todo manos llenas. Tengo una idea. Y tú me vas a ayudar. ¿Amor? Sí. Acabo de hablar con el doctor. Me dice que tengo algunas horas más de vida nada más. Necesito verlas. Sí. Sí. No puedo pasar las últimas horas de mi vida solo. Sí, por favor. Mi amor, ¿cómo estás, cariño? Se me hizo un poquito tarde, ¿me permites? Gracias. Se me hizo un poquito tarde, mi amor, pero ya estoy aquí. Necesito que me hagas un favor. Quiero que me firmes esos papeles, papi. ¿Qué es eso? Es el testamento, papá. Ya lo checó el notario, todo está en regla. Solamente hace falta que me pongas una firmita aquí ya, mi amor. ¿Es todo? ¿Testamento? Cariño, tenemos que pensar en todo. No sabemos qué pueda pasar mañana. No me vas a dejar en la calle, ¿verdad? ¿Qué te pasa, mamá? Eres una egoísta. Con permiso. Baby. No, papá. Pues, yo también traigo un testamento. Sabía que mi mamá se iba a querer quedar con todo. Mira, papi, fírmale aquí. Mi mamá solamente piensa en ella. Pero no puedo creer. Me estoy muriendo y ustedes piensan en el dinero. Es que tenemos que pensar en todo, mi amor. ¿Qué tal si te mueves mañana? ¿Qué va a pasar con tu familia? Disculpa, ¿pensar en la familia? ¿Tú pensaste en la familia cuando te metiste con el jardinero? ¿Qué te pasa, muchachita estúpida? ¿Acaso yo le dije a tu padre que le agarrabas la tarjeta de crédito a escondidas y ahí andabas disparándole a todos tus amigotes en las fiestas? ¿Y sabes qué fue lo peor? Que no solamente fue con el jardinero. También fue con Javier el vecino. Ya te estúpida. Fernando, mi amor. Cariño, esta es tu culpa. ¿Ya ves? Esta es tu culpa. Fernando, mi amor. ¿Qué tienes, cariño? Fernando, mi amor. ¿Despierta? Es tu culpa. Esto no es mi culpa y te callas. Seguramente si no hubieras abierto la bocota, él me hubiera firmado ante los papeles del testamento. Esto te pasa a ti por egoísta. Ahora nos vamos a quedar en la calle y vamos a ser pobres. Ese no es mi problema. Claro que sí. Yo soy tu problema desde el día en que nací. No eres mi problema. Eres el problema de tu papá. ¿Mío no? Pues yo te odio desde el primer día en que nací. Pues fíjate que desde el día en que naciste me caes muy gorda, mocosita estúpida. ¡Cállate tú, maldita interesada! ¡Crállate, grosa! ¡Estuvo bueno! ¡Estoy harto! ¡Cariño! No puedo creer que ni siquiera mi lecho de muerte pueda mostrarle un poquito de respeto. Mi vida, ¿pero quién se supone que estabas muerto? Eso es lo que ustedes quisieron, ¿verdad? Que estuviera muerto. Porque solo le sentí a hacer mi fortuna. Tú nada más estás viendo a qué restaurante caro te llevo. ¿Y en qué puedo gastar contigo? ¿Qué te puedo comprar y comprar y comprar y comprar? Y contigo, vivita, es lo mismo. ¡Lo mismo! Siempre me estás pidiendo que te compre cosas. Las descuidas, las destrozas a la semana. Y luego pides que te vuelva a comprar cosas, ¿eh? Ya estuvo bueno. ¡Estoy harto! En cambio, Lucero... Lucero sí me quiere. Ella sí se interesa en lo mío. De verdad. Ella no está detrás de mi dinero. ¿Qué? ¿Esta mujer? Pero esta mujer no te va a dar lo que yo te doy. No, claro que no. Me va a dar muchísimo más de lo que me diste jamás en la vida. Papá, no le digas así a mi mamá. ¿Y ahora sí defiendes a tu madre? ¿Hipócrita? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya terminaste la escuela! Porque si ya no eres mi responsabilidad, ya no te voy a estar cuidando las espaldas. Espero que sobrevivas allá afuera en el mundo real. Papá, no seas así. No seas así. Las dos son iguales. Unas arpías. Las dos están buscando nada más mi fortuna. Y de una vez te aviso, te aviso, Laura, que esta misma semana vas a tener una noticia. Una llamada de mi abogado para ver lo de los papeles del divorcio. Pero, cariño... ¡Pero nada! No quiero volver a verlas. Así que lárguense, arpías. ¡Pero no special! Gracias.